Seguimos aquí en Canal Nacional de Información de CNI, siempre planteando las cosas como son. Dice Andreina Mercado, que yo sé que Raquel tiene como cuatro empleos en el gobierno. Y hay más gente que puede hacer eso. Dice esta señora, que nos escribe muy clara en lo que ella piensa. Vamos a ver que ahora me escriben y se me huelan las cosas. Dice Nicolás Mujica, ninguna muerte puede ser justificada. Dice Domingo Castillo, que hay muchas cosas oscuras en medio ambiente, pero no se sabrán nunca. Dice Inti Ramírez, que la vice va a votar el forro. Juan Guzmán nos da las buenas tardes, nos desea salud. Y que sigamos diciendo las cosas como son. Inti Ramírez, lo que pasa es que puerco no se rasca en javilla. Roberto Clemente, Gloria Rey y la tarjeta supera. Teney Cabrera, píntame. Elba Santos solo se ríe. Héctor Domínguez. Dice señores, si este país no saca este tipo de la presidencia, nos va a llevar el mismo día. Dice Mercedes, este aparataje tiene cocorícamo. Mercedes Pichardo dice que Vinicio Castillo debe callarse. La llegada de Rafa Paz a la fuerza del pueblo ha desestabilizado mentalmente a Vinicio. Creo que está recelando la candidatura a senador del distrito. Eso lo dice Inti Ramírez. No lo digo yo, Vinicio. Gustavo Borillo, saludos y muchas bendiciones. Desde Brooklyn, en sintonía siempre. Gracias, Gustavo. Con Detre dice, Willy, que mucho abarca, poco aprieta. Al menos que la bici sea como el conejo Bud Bunny. Luis Molina dice, buenas noches. No sé qué vamos a hacer los comerciantes porque tuvimos un apagón de 21 horas. ¿En qué sector, Luis, por favor? Raulito Lemburg dice, bendiciones para ustedes, Elías Piña. Y yo tengo una nota aquí de Elsa Rodríguez que escribió en el chat y quiero reseñarla a ver si la gente de EDENORTE le dan una explicación a la gente de MAO. Oigan lo que pasa en MAO. Elsa Rodríguez se pregunta, quiero saber por qué la compañía de distribución de energía de NORDE en MAO no tiene contadores. Y le pone la luz directa y le pone la luz directa y tampoco tiene alambres. Y el recibo es al ojo, entonces. Qué cosa. Pero si no hay recibo, entonces, ¿para quién es el dinero? Pregunto yo, no Elsa Rodríguez. Eso es al administrador de EDENORTE, que no sale de ULAS. De ULAS, perdón. Vamos a continuar con los temas. Estoy atrás con los temas. El caso de Jean Alain Rodríguez es un caso que usted lo ve por toda la forma. Usted ve como que ahí se va a dar una guerra entre el Ministerio Público y los abogados de Jean Alain, la defensa de Jean Alain. Para mí que hoy los abogados de Jean Alain metieron la pata. Porque aunque ellos lo han querido arreglar después. Miren esto. Eso fue un comunicado que tiraron en la barra de la defensa de Jean Alain, donde dice, en estos momentos el Ministerio Público se presentó de manera atropellante a las oficinas del Consejo de Defensa, impidiendo a los abogados ingresar al lugar y reteniendo los equipos y celulares del personal que se encontraba en el lugar. El plazo de las investigaciones se venció el pasado 8 de junio a las 12 de la noche. La prórroga otorgada fue de tres meses, ni un día más. No de tres meses y 20 días. Ese acto irresponsable y fuera de ley obedece a una desesperación del Ministerio Público por los resultados preliminares de la Auditoría de la Cámara de Cuentas, que no encontró sobrevaluación, ni sobornos, ni vicios de construcción. No es justicia, es venganza. ¿Y venganza de quién? Es a Miriam Germán, que le tiran eso. Pero yo digo que metió la pata porque ellos hablan de que eso era de ellos. En una que otra noticia lo vi, aunque ahí no lo especifique, se presentó de manera atropellante a las oficinas del Consejo de Defensa. Pero resulta que las oficinas del Consejo de Defensa no son tanto del Consejo de Defensa. Y les voy a explicar por aquí. Una señora, una joven del Consejo de Defensa, lo es Nelly Rivera, es que se llama, déjame buscarle el nombre por aquí, Nelly Rivas, Nelly Rivas. Ella habló con el listín diario. Miren lo que ella dice. A esta propiedad y otras, un allanamiento, aun cuando el plazo de investigación está vencido, aun cuando ya se le ha intimado a los fines de que presenten su acusación, y entendemos que es una acción totalmente atropelladora, y una acción respuesta al informe de la auditoría que ha realizado Cámara de Cuentas, donde ha establecido que no hay sobrevaluación ni sobornos. Entendemos que esa es la respuesta que da el Ministerio Público a eso. En fin, ella dice que el Ministerio Público ha llenado una oficina de abogados y otras dos más. Ella dice tres, pero son dos más. Aun cuando el plazo de investigación venció. Calificó la acción como atropellante, acción respuesta, entonces eso es un común denominador. Ellos se basan en la auditoría de la Cámara de Cuentas, que dice que no hubo sobrevaloración. Eso lo dice ella. Pero abunda más sobre el tema. Menciona los puntos allanados. Pero también confirma que en ese domicilio, donde ella está, donde operan las oficinas, son oficinas de Jean Alain Rodríguez. Escuchen cuando ella lo dice. Hasta ahora tengo conocimiento que se están llevando a cabo tres. Una en el domicilio donde reside la madre del señor Rodríguez, y un local que fue donde funcionaban antes las oficinas de Jean Alain. Debemos destacar que en este domicilio también operan sus oficinas, oficinas que fueron fundadas desde el año 2009. Todo esto es anterior a cuando el señor Rodríguez inició función pública. ¿Con qué se han cargado? ¿Qué le han dicho? No, no tenemos conocimiento. No tenemos conocimiento de lo que han levantado, lo que han inventariado, lo que hayan incautado dentro. ¿A qué tubulario de ese este llamamiento le han explicado al Ministerio Público? Bueno, de nuestra parte entendemos que es un atropello, pero que es la respuesta que da el Ministerio Público al resultado de la auditoría de Cámara de Cuentas, donde establece que no habría habido sobrevaluación ni sobornos, que es el eje donde se ha montado el Ministerio Público desde hace un año para poder acusar al señor Rodríguez que no lo termina de acusar. Inclusive se le ha vencido el plazo. Hemos tenido que ir a audiencia para que se les intime y no terminan de presentar una supuesta acusación de un caso que estaba supuestamente blindado desde el primer día. ¿Pasó? Nelly Sribas, parte del Consejo de Defensa del señor Rodríguez. Ahora, mi pregunta es, si el edificio no está, la construcción de la nueva historia, no está sobrevaluada, ¿dónde va a matar la cara, mi amigo Roberto Santana? Recuerden que Roberto Santana fue el que denunció eso desde hace muchísimo tiempo y que trabajó de modo, como él dice, como es, sin recibir pago honorífico para la Procuraduría General de la República en llave de Miriam Germán. Después pelearon por los líos que tienen, pero en llave de Miriam Germán hasta tal punto que entró con ella la Procuraduría General de la República a tomar posesión y ahora honorífico también, pero asesor del presidente Aminadén en materia de seguridad y penitenciaria. Y él fue que armó el escándalo de eso. Entonces, ¿qué va a decir Roberto? Ante la auditoría de la Cámara de Cuentas. ¿Por qué la Cámara de Cuentas la escogió este gobierno? Ah, que en el Consejo Nacional de la Magistratura este gobierno la acogió. La acogió el presidente y la mayoría del PRM. Y los miembros de la Cámara de Cuentas son PRMistas todos. Ah, que eso estuvo en los acuerdos, Roberto Dapa, decimos eso. ¿Qué pasa entre Abinaderi y Danilo? ¿Quién sabe lo que es? Es decir, él necesita, estoy especulando, no es que sea así. Él necesita dar una respuesta fiable. Roberto es un político de décadas, aunque no milita en partidos políticos. Uno siempre es político y un hombre formado en la izquierda que ha podido hacer el cambio a la moderación. Y ya es un hombre hasta, yo creo que hasta conservador. Pero para su paz pública, para su credibilidad, él debe decir las cosas. ¿Por qué dijo eso? Con que tener argumentos para contrarrestar lo que ya está escrito, que supuestamente, según la defensa de Jan Alain, la Cámara de Cuentas no encontró nada. Si por casualidad la Cámara de Cuentas sí encontró algo y la defensa está hablando para la prensa con tal de mover la opinión pública, pues va a tener un resultado peor de lo esperado. Eso fue la información de hoy, de los allanamientos. Y esa es la situación que hay con respecto a ese juicio que yo dije, ustedes se recuerdan que yo dije, es que este gobierno nada más tiene tres casos, porque Coral-G y Coral-G5 se van a fundir, y efectivamente ya lo están haciendo, del anterior gobierno. Por eso le dije, duerman sin ropa, no se preocupen por eso, porque ya no hay tiempo. Son solamente tres casos que tienen, y esos casos van a tener, porque no son frayas queches o abogados, que tienen estos tipos. Eso le va a ocupar hasta que salgan del poder en el 2024. Vamos a ir a un cambio, retornamos.